¿Otra que perdemos? ¿Por qué otra que perdás? Y están pegando bien los hijos de puta que nos tocan Y otra que perdemos Pará, pará, no la agajes Y la saqué ¡No! Y si ya está trolleando hijo de puta, ¿cómo la vamos a perder? Dale pelotudo Si me estás loco de pobre que dejás tirar en el piso Mala ahí, ¿qué? Me las llevo todas, chaval ¿Te las llevas todas? Me las llevo todas Me las llevo todas, chaval Me las llevo todas Me las llevas todas Me las llevas todas Yo las llevas hasta la madre Esa va con la gaspita Ohhhhh La coche de tu madre Bro La que te hice ¿Quéo tu es? El verde, el verde choto Tapete T prospecto uno tapete Otro otro Tocado, muerto. Departamento, uno. Voy larga, primer. Falso. Voy B, voy B. Uno medio. El último está en medio, boludo. Uno, digo, así que tengo cuidado. Estamos llevando. Uno árbol fija, uno árbol fija. Iglesia. Y banana. Iglesia y banana. Muerto acá. Iglesia. Sí, sí, el último. Gusti, disfusala. El último. Disfusala, Kirchens. Concha tuya, disfusala. Queda. Llevas. Altrás. Bien. No, sí. Pará. Déjame soñar. Sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Tres, cuatro. ¿Draw? ¿Canto yo? Imbécil. ¿Qué te pasa, capo? ¿Estás estresalizado amigo? ¿Antonio? Imbécil. ¿Antonio? Imbécil. Uy amigo, la virginidad se vuelve. ¿Antonio? Imbécil. Ay, que está rompido. No te pasa, Virreta, eh. ¿Pero qué estás? ¿Estás tocado? ¿Qué te pasa? ¿Antonio? ¿Qué te pasa? Imbécil. ¿Antonio? Qué imbécil. Es que es un juego que dices Antonio y se vuelve Messi para atrás de tu día. Ay, qué chistoso verde. El incomediante. El incomediante verde. Se calentó el chileno amigo. Qué gracioso. Ánimo, Virreta, fila de puta. Lo que haces escuchar Bad Bunny amigo. ¿Qué? Ya, que me también lo echó todo. Me dio. Creo que uno. Ostras, sorpresa la faca. Este que hizo? Carrió hace cuatro. Está ahí, eh. Está en la puerta. El otro en coma. No. 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 No te gusta la sandía. No me nota poco. No. No. Afuera. No ha corrió. Ostras, maldita. Es de tu madre. Lo escucho justito. Espete. No. Ostras, importantos. Estā ya, sustra cones. Espete! Espete. Espete. ¡Suscríbete! 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 ¡Está tirando bien, galera! ¡De porra! ¡Uuuuh! ¡Muerto! ¡Muerto fondo! ¡Muerto fondo! ¡Hay uno más fondo! ¡Muerto fondo! ¡Muerto fondo! ¡Muerto fondo! ¡Tuyo, eh! Fosa, Busti. Fosa. Fosa P. Pinchado en fosa. Vení, Busti. Bajadme. Vení. Bajad y subí mal side. Dale, dale, dale. Bajad y subí mal side. Bajad y subí mal side. Está en fosa. Está pinchado. Lo tengo. Está para las escaleras. Muerto. Paran la manita. Side. Pinchado en fosa. Uno más. Ay, amigo, lo que hizo, amigo. Muerto. Muerto. No. Amigo, lo que es re, bolero. La ganaste en vivo. Si, si, si. Como mierda. Lo que me puso re, re tenso, bolero. Aquí no hay ni un Famer en su casa. Ahí está spameando todo el tipo. Rata, 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 rata. Está ahí el otro. La llevo afuera. Oh, no. Se toqueó con un... No, me flashe. No la veo afuera. Muerto. Está asado, dami. Dios. ¡Ahí! No me gusta la puta madre. No me gusta la puta madre. ¡Ahí!